Las 24 horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo Décimo sexta hora Preparación antes de cada meditación Oh Señor mío Jesucristo, postrada ante tu divina presencia, suplico a tu amorosísimo corazón que quieras admitirme a la dolorosa meditación de las 24 horas en las que por nuestro amor quisiste padecer tanto en tu cuerpo adorable como en tu alma santísima hasta la muerte de cruz Ah, dame tu ayuda, gracia, amor, profunda compasión y entendimiento de tus padecimientos mientras medito ahora la decimo sexta hora y por las que no puedo meditar te ofrezco la voluntad que tengo de meditarlas y quiero en mi intención meditarlas durante todas las horas en que estoy obligada a dedicarme a mis deberes o a dormir Acepta, oh misericordioso Señor, mi amorosa intención y haz que sea de provecho para mí y para muchos como si en efecto hiciera santamente todo lo que deseo practicar Décimo sexta hora De las ocho a las nueve de la mañana Jesús de nuevo ante Pilatos Es pospuesto a Barrabás Jesús es flagelado Gracias te doy, oh Jesús, por llamarme a la unión contigo por medio de la oración y tomando tus pensamientos, tu lengua, tu corazón y fundiéndome todo en tu voluntad y en tu amor extiendo mis brazos para abrazarte y apoyando mi cabeza sobre tu corazón empiezo Mi atormentado Jesús, mi pobre corazón te sigue entre ansias y penas y al verte vestido de loco, conociendo quién eres tú sabiduría infinita que das el juicio a todos doy en delirio y digo ¿Cómo? Jesús loco Jesús malhechor y ahora serás pospuesto al más grande malhechor a Barrabás Mi Jesús, santidad que no tiene igual ya estás de nuevo ante Pilatos y este, al verte tan malamente reducido y vestido de loco y sabiendo que ni siquiera Herodes te ha condenado queda más indignado contra los judíos y se convence mayormente de tu inocencia y de no condenarte pero queriendo dar alguna satisfacción a los judíos como para aplacar el odio, el furor, la rabia y la sed que tienen de tu sangre te propone a ellos junto con Barrabás pero los judíos gritan No queremos libre a Jesús sino a Barrabás Juan 18.40 Y entonces Pilatos, no sabiendo ya qué hacer para calmarlos te condena a la flagelación Mi pospuesto Jesús, se me rompe el corazón al ver que mientras los judíos se ocupan de ti para hacerte morir tú, encerrado en ti mismo, piensas en dar a todos la vida y poniendo atención, te escucho decir Padre Santo, mira a tu hijo vestido de loco esto te repara la locura de tantas criaturas al caer en el pecado esta vestidura blanca se da ante ti como disculpa por tantas almas que se visten con la lúgubre vestidura de la culpa mira, oh Padre, el odio, el furor, la rabia que tienen contra mí que casi les hace perder la luz de la razón la sed que tienen de mi sangre y yo quiero repararte todos los odios las venganzas, las iras, los homicidios y conseguir a todos la luz de la razón mírame de nuevo, Padre mío ¿se puede dar insulto mayor? me han pospuesto al más grande malhechor y yo quiero repararte todas las posposiciones que se hacen ah, todo el mundo está lleno de posposiciones ¿quién nos pospone a un vil interés? ¿quién a los honores? ¿quién a las vanidades? ¿quién a los placeres? ¿a los apegos? ¿a las dignidades? ¿a las crápulas? y hasta el mismo pecado y en modo unánime todas las criaturas aún a cada pequeña tontería nos posponen y yo estoy dispuesto a aceptar ser pospuesto a Rabás para reparar las posposiciones de las criaturas mi Jesús me siento morir de dolor y de confusión al ver tu gran amor en medio de tantas penas y el heroísmo de tus virtudes en medio de tantas penas e insultos tus palabras y reparaciones como tantas heridas se repercuten en mi pobre corazón y en mi dolor repito tus plegarias y tus reparaciones ni siquiera un instante puedo separarme de ti de otra manera muchas cosas de lo que haces tú se me escaparían pero ¿qué veo? los soldados te conducen a una columna para flagelarte amor mío te sigo y tú con tu mirada de amor mírame y dame la fuerza para asistir a tu dolorosa flagelación Jesús flagelado mi purísimo Jesús ya estás junto a la columna los soldados enfurecidos los soldados te sueltan para atarte a ella pero no es suficiente te despojan de tus vestiduras para hacer cruel carnicería de tu santísimo cuerpo amor mío vida mía me siento desfallecer por el dolor de verte desnudo tú tiemblas de pies a cabeza y tu santísimo rostro se teñe de virginal rubor y es tanta tu confusión y tu agotamiento que no sosteniéndote en pie estás a punto de caer a los pies de la columna pero los soldados sosteniéndote no por ayudarte sino para poderte atar no te dejan caer ya toman las sogas te atan los brazos pero tan fuerte que enseguida se hinchan y de la punta de los dedos brota sangre después en torno a la columna pasan sogas que sujetan tu santísima persona hasta los pies y tan fuerte que no puedes hacer ni siquiera un movimiento y así poder ellos desenfrenarse sobre de ti libremente despojado Jesús mío permíteme que me desahogue de otra manera no puedo continuar viéndote sufrir tanto ¿cómo? tú que vistes a todas las cosas creadas al sol de luz al cielo de estrellas a las plantas de hojas a los pajarillos de plumas tú desnudo qué atrevimiento pero mi amante Jesús con la luz que irradia de sus ojos me dice calla oh hija era necesario que fuese desnudado para reparar por tantos que se despojan de todo pudor de candor y de inocencia que se desnudan de todo bien y virtud de mi gracia y se visten de toda brutalidad viviendo a modo de brutos en mi virginal rubor reparé las tantas deshonestidades y afeminaciones y placeres bestiales por eso atenta a lo que hago y ruega y repara conmigo y cálmate flagelado Jesús tu amor pasa de exceso en exceso veo que los verdugos toman los flagelos y te azotan sin piedad tanto que todo tu santísimo cuerpo queda líbido es tanta la ferocidad y el furor al golpearte que están ya cansados pero otros dos los sustituyen y tomando varas espinosas te azotan tanto que enseguida de tu santísimo cuerpo comienza a chorrear a ríos la sangre y lo continúan golpeando todo abriendo surcos y lo llenan de llagas pero aún no les basta otros dos continúan y con cadenas de fierro continúan la dolorosa carnicería a los primeros golpes esas carnes llagadas se desgarran y a pedazos caen por tierra los huesos quedan al descubierto y la sangre brota tanto que forma un lago de sangre en torno a la columna mi Jesús desnudado amor mío mientras tú estás bajo esta tempestad de golpes me abrazo a tus pies para poder tomar parte en tus penas y quedar toda cubierta con tu preciosísima sangre pero cada golpe que tú recibes es una herida en mi corazón mucho más pues poniendo atención oigo tus gemidos los cuales no se escuchan bien porque la tempestad de golpes ensordece el ambiente y en esos gemidos tú dices ustedes todos los que me aman vengan a aprender el heroísmo del verdadero amor vengan a apagar en mi sangre la sed de sus pasiones la sed de tantas ambiciones de tantas vanidades y placeres de tanta sensualidad en esta mi sangre encontrarán el remedio a todos sus males tus gemidos continúan diciendo mírame oh padre bajo esta tempestad de golpes todo llagado pero no basta quiero formar tantas llagas en mi cuerpo para dar suficientes moradas en el cielo de mi humanidad a todas las almas en modo de formar en mí mismo su salvación y después hacerlas pasar al cielo de la divinidad padre mío cada golpe de estos flagelos reparente ti uno a uno cada especie de pecado y conforme me golpean así sea excusa para aquellos que lo cometen que estos golpes golpeen los corazones de las criaturas y les hablen de mi amor por ellas tanto de forzarlas a rendirse a mí y mientras esto dices es tan grande tu amor si bien consumo dolor que casi incitas a los verdugos a que te azoten aún más mi escarnado Jesús tu amor me aplasta me siento enloquecer y si bien tu amor no está cansado los verdugos están agotados y no pueden continuar la dolorosa carnicería ya te quitan las cuerdas y tú caes casi muerto en tu propia sangre y al ver los pedazos de tus carnes te sientes morir por el dolor al ver en aquellas carnes arrancadas de ti a las almas perdidas y es tanto tu dolor que agonizas en tu propia sangre mi Jesús deja que te tome entre mis brazos para restaurarte un poco con mi amor te beso y con mi beso encierro a todas las almas en ti así ninguna más se perderá y tú bendíceme reflexiones de la décimo sexta hora el cuerpo desgarrado de Jesús es el verdadero retrato del hombre que comete pecado Jesús en la flagelación se hizo arrancar a pedazos la carne se redujo todo a una llaga para dar nuevamente la vida al hombre encontrándome en mi habitual estado estaba siguiendo las horas de la pasión y mi dulce Jesús mientras lo acompañaban el misterio de su dolorosa flagelación se hacía ver todo descarnado su cuerpo desnudo no solo de sus vestiduras sino también de su carne sus huesos se podían numerar uno por uno su aspecto era no solo desgarrador sino horrible al verse tanto que infundía temor espanto reverencia y amor a la vez yo me sentía muda ante esta escena tan desgarradora habría querido hacer no sé qué cosa para aliviar a mi Jesús pero no sabía hacer nada la vista de sus penas me daba la muerte y Jesús toda bondad me ha dicho querida hija mía mírame bien para que conozcas a fondo mis penas mi cuerpo es el verdadero retrato del hombre que comete pecado el pecado lo despoja de la vestidura de mi gracia y yo para dársela nuevamente me hice despojar de mis vestidos el pecado lo deforma y mientras es la más bella criatura que salió de mis manos se vuelve la más fea y da asco y horror yo era el más bello de los hombres y para darle de nuevo la belleza al hombre puedo decir que mi humanidad tomó la forma más fea mírame cómo estoy horrible me hice quitar la piel por los azotes y quedé irreconocible el pecado no sólo quita la belleza sino que forma llagas profundas putrefactas y gangrenosas que corroen las partes más íntimas consumen los humores vitales así que todo lo que el hombre hace en estado de pecado son obras muertas esqueléticas el pecado le arranca la nobleza de su origen la luz de su razón y se vuelve ciego y yo para llenar la profundidad de sus llagas me hice arrancar a pedazos la carne me reduje todo a una sola llaga y con derramar a ríos mi sangre hice correr los humores vitales en su alma para darle nuevamente la vida si no tuviera en mí la fuente la vida de mi divinidad yo habría muerto desde el principio mi pasión porque a cada pena que me daban mi humanidad moría pero ella me restituía la vida ahora mis penas mi sangre mis carnes arrancadas a pedazos están siempre en acto de dar vida al hombre pero el hombre rechaza mi sangre para no recibir la vida pisotea mis carnes para quedar llagado oh como siento el peso de la ingratitud y arrojándose en mis brazos arrota en llanto yo me lo he estrechado a mi corazón pero él lloraba fuertemente qué desgarro ver llorar a Jesús habría querido sufrir cualquier pena para no hacerlo llorar entonces lo he compadecido le he besado sus llagas le he secado las lágrimas y él como reconfortado ha agregado sabes cómo hago yo como un padre que ama mucho a su hijo y este hijo es ciego deforme tuyido y el padre que lo ama hasta la locura que hace se saca los ojos se arranca las piernas se quita la piel y se lo da todo al hijo y dice estoy más contento con quedar ciego cojo deforme con tal que te vea a ti hijo mío que puedes ver que puedes caminar que eres bello oh como está contento aquel padre porque vea su hijo mirar con sus ojos caminar con sus piernas y cubierto con su belleza pero cuál sería el dolor del padre si viera que su hijo ingrato arroja de sí los ojos las piernas la piel y se contenta con permanecer feo como está así soy yo en todo he pensado pero ellos ingratos forman mi más acervo dolor el momento más humillante de la pasión de Jesús fue el ser vestido y tratado como loco cada pena que sufrió Jesús no era otra cosa que el eco de las penas que merecían las criaturas después he seguido las horas de la pasión y seguía a mi dulce Jesús en el momento en que fue vestido y tratado como loco mi mente se perdía en este misterio y Jesús me ha dicho hija mía el paso más humillante de mi pasión fue propiamente este el ser vestido y tratado como loco llegué a ser el juguete de los judíos su harapo humillación más grande no podría tenerme infinita sabiduría no obstante era necesario que yo hijo de Dios sufriera esta pena el hombre pecando se vuelve loco locura más grande no puede darse y del rey cual es se convierte en esclavo y juguete debilísimas pasiones que lo tiranizan y más que a un loco lo encadenan a su antojo arrojándolo en el fango y cubriéndolo con las cosas más sucias oh qué gran locura es el pecado en este estado el hombre jamás podía ser admitido ante la majestad suprema por eso quise sufrir esta pena tan humillante para conseguirle al hombre que saliera de este estado de locura ofreciéndome yo a mi padre celestial para sufrir las penas que merecía su locura cada pena que sufrí en mi pasión no era otra cosa aquel eco de las penas que merecían las criaturas este eco retumbaba en mí y me sometía a penas a desprecios a burlas y a todos los tormentos en la flagelación Jesús quiso ser desnudado para dar de nuevo a la criatura las vestiduras reales de la divina voluntad estaba acompañando a mi Jesús en el misterio de la flagelación compadeciéndolo cuando se vio tan confundido en medio de los enemigos despojado de sus vestidos bajo una tempestad de golpes y mi amable Jesús saliendo de mi interior en el estado en el que se encontraba cuando fue flagelado me ha dicho hija mía ¿quieres saber la causa por la que fui desnudado cuando fui flagelado? en cada misterio de mi pasión primero me ocupaba de consolidar la rotura entre la voluntad humana y la divina y después de las ofensas que esta rotura produjo cuando el hombre en el edén rompió los vínculos de la unión entre la voluntad suprema y la suya se despojó de las vestiduras reales de mi voluntad y se vistió con los miserables harapos de la suya débil inconstante impotente para hacer algo de bien mi voluntad le era un dulce encanto que lo tenía absorbido en una luz purísima que no le hacía conocer otra cosa que a su Dios del cual había salido quien no le daba otra cosa que felicidad sin medida y estaba tan absorbido por lo mucho que le daba a su Dios que no se daba ningún pensamiento de sí mismo oh como era feliz el hombre y como la divinidad se deleitaba en darle tantas partículas de su ser por cuanto la criatura puede recibir para hacerlo semejante a él ahora en cuanto rompió la unión de nuestra voluntad con la suya perdió la vestidura real perdió el encanto la luz la felicidad se miró a sí mismo sin la luz de mi voluntad y viéndose sin el encanto que lo tenía absorto se conoció tuvo vergüenza tuvo miedo de Dios tanto que su misma naturaleza sintió sus tristes efectos sintió el frío y la desnudez y sintió la viva necesidad de cubrirse y así como nuestra voluntad lo tenía en el puerto de felicidades inmensas así la suya lo puso en el puerto de las miserias nuestra voluntad era todo para el hombre y en ella encontraba todo era justo que habiendo salido de nosotros y viviendo como un tierno hijo nuestro en nuestro querer viviera de lo nuestro y este querer debiera sustituirse a todo lo que él necesitaba por lo tanto como quiso vivir de su querer tuvo necesidad de todo porque el querer humano no tiene el poder de sustituirse a todas las necesidades ni tiene en sí la fuente del bien por eso fue obligado a procurarse con cansancio las cosas necesarias a la vida ves entonces que significa no estar unido con mi voluntad oh si todas la conocieran solo tendrían un solo suspiro que mi querer venga a reinar sobre la tierra así que si Adán no se hubiera sustraído de la voluntad divina aún su naturaleza no habría tenido necesidad de vestidos no habría sentido la vergüenza de su desnudez ni habría estado sujeto a sufrir el frío el calor el hambre la debilidad pero estas cosas naturales eran casi nada eran más bien símbolos del gran bien que había perdido su alma por eso hija mía antes de ser atado a la columna para ser flagelado quise ser desnudado para sufrir y reparar la desnudez del hombre cuando se desnudó el vestido real de mi voluntad sentí en mi tal confusión y pena al verme así desnudo en medio de los enemigos que se burlaban de mí que lloré por la desnudez del hombre y ofrecí a mi celestial padre mi desnudez para hacer que el hombre fuera revestido de nuevo con el vestido real de mi voluntad y como pago para que esto no me fuera negado ofrecí mi sangre mis carnes arrancadas a pedazos me hice desnudar no solo de los vestidos sino también de mi piel para poder pagar el precio y satisfacer el delito de esta desnudez del hombre derramé tanta sangre en este misterio que en ningún otro derramé tanta que bastaba para cubrir al hombre como un segundo vestido y vestido de sangre para cubrirlo de nuevo y así calentarlo y lavarlo para disponerlo a recibir la vestidura real de mi voluntad yo al oír esto sorprendida he dicho mi amado Jesús como puede ser posible que el hombre con sustraerse de tu voluntad tuvo necesidad de vestirse tuvo vergüenza miedo sin embargo tú hiciste siempre la voluntad del Padre Celestial eras una sola cosa con él tu mamá no conoció jamás su querer sin embargo tuviste necesidad de vestidos de alimento y sentiste el frío y el calor y Jesús ha agregado sin embargo hija mía es precisamente así si el hombre sintió vergüenza de su desnudez y quedó sujeto a tantas miserias naturales fue precisamente porque perdió el dulce encanto de mi voluntad y si bien el mal lo hizo el alma no el cuerpo pero indirectamente fue como cómplice de la mala voluntad del hombre la naturaleza quedó como profanada por el mal querer del hombre por lo tanto la una y el otro debían sentir la pena del mal hecho respecto a mí es verdad que hice siempre la voluntad suprema pero yo no vine a encontrar al hombre inocente al hombre antes de que pecara sino que vine a encontrar al hombre pecador y con todas sus miserias y debí fraternizarme con él tomar sobre de mí todos sus males y sujetarme a las necesidades de la vida como si fuera uno de ellos pero en mí había este prodigio que si lo quería de nada tenía necesidad ni de vestidos ni de alimento ni de nada pero no quise servirme de él por amor al hombre quise sacrificarme en todo aún en las cosas más inocentes creadas por mí mismo para atestiguarle mi ardiente amor es más esto servía para impetrar de mi divino padre que por consideración mía y de mi voluntad toda sacrificada a él restituyera al hombre la noble vestidura real de nuestra voluntad quien se da a Dios pierde sus derechos la sangre de Jesús es defensa de las criaturas ante los derechos de la divina justicia me sentía muy oprimida por la privación de mi adorable Jesús oh como me sangra el corazón y me siento sometida a sufrir muertes continuas sentía que no podía más sin él y que más duro no podía ser mi martirio y mientras trataba de seguir a mi Jesús en los diferentes misterios de su pasión he llegado a acompañarlo en el misterio de su dolorosa flagelación mientras estaba en esto se ha movido en mi interior llenándome toda de su adorable persona yo al verlo le quería decir mi duro estado pero Jesús imponiéndome silencio me ha dicho hija mía recemos juntos hay ciertos tiempos tan tristes en los cuales mi justicia no pudiendo contenerse por los males de las criaturas quisiera inundar la tierra de nuevos flagelos y por eso es necesaria la oración en mi voluntad la que extendiéndose sobre todos se pone en defensa de las criaturas y con su potencia impide que mi justicia se acerque a la criatura para golpearla como era bello y conmovedor oír rezar a Jesús y como lo estaba acompañando en el doloroso misterio de la flagelación se hacía ver chorreando sangre y oía que decía padre mío te ofrezco esta mi sangre ah haz que esta sangre cubra todas las inteligencias de las criaturas y haga vanos todos sus malos pensamientos disminuya el fuego de sus pasiones y haga resurgir inteligencias santas esta sangre cubra sus ojos y haga velo a su vista a fin de que no le entre el gusto de los placeres malos y no se ensucien con el fango de la tierra esta sangre mía cubra y llene su boca y deje muertos sus labios a las blasfemias a las imprecaciones a todas sus malas palabras padre mío esta mi sangre cubra sus manos y le dé terror de tantas acciones infames esta sangre circule en nuestra voluntad eterna para cubrir a todos para defender y para ser arma defensora en favor de las criaturas ante los derechos de nuestra justicia pero quien puede decir el modo como rezaba Jesús y todo lo que decía después ha hecho silencio y me sentía en mi interior que Jesús tomaba en sus manos mi pequeña y pobre alma la estrechaba la retocaba la miraba y yo le he dicho amor mío que haces hay alguna cosa en mí que te desagrada y él estoy trabajando y ensanchando tu alma en mi voluntad además no debo darte cuentas a ti de lo que hago porque habiéndote dado tú todo a mí has perdido tus derechos ahora todos los derechos son míos sabes cuál es tu único derecho que mi voluntad sea tuya y te suministre todo lo que pueda hacerte feliz en el tiempo y en la eternidad ofrecimiento después de cada hora amable Jesús mío tú me has llamado en esta hora de tu pasión para hacerte compañía y yo he venido me parecía oírte angustiado y doliente que oras reparas y sufres y con las palabras más conmovedoras y elocuentes suplicas la salvación de las almas he tratado de seguirte en todo ahora debiéndote dejar por mis acostumbradas ocupaciones siento el deber de decirte gracias y un te bendigo sí oh Jesús gracias te repito mil y mil veces y te bendigo por todo lo que has hecho y padecido por mí y por todos gracias y te bendigo por cada gota de sangre que has derramado por cada respiro por cada latido por cada paso palabra mirada amargura ofensa que has soportado en todo oh mi Jesús quiero ponerte un gracias y un te bendigo ah mi Jesús haz que todo mi ser te envíe un flujo continuo de agradecimientos y bendiciones de manera que atraiga sobre mí y sobre todos el flujo de tus gracias y bendiciones ah Jesús estrechame a tu corazón y con tus santísimas manos márcame todas las partículas de mi ser cuando te bendigo para hacer que no pueda salir de mí otra cosa que un himno continuo de agradecimiento hacia ti nuestros latidos se tocarán continuamente de manera que me darás vida amor y una estrecha inseparable unión contigo ah te ruego mi dulce Jesús que si ves que alguna vez estoy por dejarte tu latido se acelere más fuerte en el mío tus manos me estrechen más fuerte tu corazón tus ojos me miren y me lancen saetas de fuego a fin de que sintiéndote rápidamente me deje atraer a la unión a mi Jesús mantente en guardia para que no me aleje de ti y te suplico que estés siempre junto a mí y que me des tus santísimas manos para hacer junto conmigo lo que me conviene hacer mi Jesús dame el beso del divino amor abrázame y bendíceme yo te beso en tu dulcísimo corazón y me quedo en ti y Y ya está.